La muñeca Annabelle. Vaya que historias se han tejido alrededor de esta sencilla pero extraña figura. Se hizo famosa hace varias décadas en Estados Unidos debido a un siniestro origen. Sin embargo, su fama se catapultó apenas hace algunos años gracias a la primera entrega de la saga El Conjuro. Posteriormente se ganó un lugar en el cine de horror con tres películas sobre esta, lo que indica que el tema sigue sonando entre los amantes de las cintas de horror. Ahora, la pregunta normal es, ¿qué ha sido de esta muñeca? Y ¿quién es el dueño de ella? Expediente Paranormal presenta El heredero de la muñeca Annabelle Ed y Lorraine Warren Sin duda, una pareja que en los últimos años han sido motivo de un sinfín de controversias. Sus investigaciones paranormales los llevaron a periódicos, conferencias y finalmente hasta películas. Casos como la familia Perron y Terror en Amityville los lanzaron como referentes en temas de fantasmas y historias de parecidas. Les crea uno o no, son parte del folclor del mundo paranormal. Sin embargo, existió un caso, uno, que a varios les ha helado la sangre. Este caso, está justamente alrededor de esta curiosa muñeca. Annabelle es una de las figuras de horror más importantes de nuestra época, por lo menos desde el punto de vista cinematográfico. Ed y Lorraine Warren han dejado este mundo y con ellos se fueron varios secretos. Ellos crearon el Museo del Ocultismo, donde cuentan con una enorme colección de artefactos que supuestamente están poseídos. O peor aún, cuentan con una historia paranormal. En él se encuentra la muñeca Annabelle, la cual está, digamos, encarcelada en una caja de cristal. Pero ahora que ellos no están, la pregunta obligada es, ¿quién es el heredero de esta muñeca? Tony Espera, quien también estuvo en varias investigaciones de los Warren, contrajo nupcias con Judy, Judy Warren, hija de Ed y Lorraine, misma, que además aparece interpretada en dos películas del universo de El Conjuro. Y aunque ellos son parte importante de esta, digamos, empresa, el heredero de este mundo es alguien más. Él es Chris McKinnell. Es nada más y nada menos que el nieto de los Warren, y quien ahora dirige la fundación en Warren Legacy, para la investigación paranormal. Chris comenzó a trabajar con sus abuelos cuando tenía apenas 16 años de edad. Después de su primera noche de actividad poltergeist, donde presenció a dos demonios caminando en la habitación, golpes en las paredes, cruces volteándose y levitaciones. Chris nunca miró hacia atrás. Él ha dirigido investigaciones en algunos de los casos más famosos de los Warren, así como en varios miles de otros. Hoy dirige una red internacional de investigadores paranormales, que continúan la misión de los Warren en todo el mundo. Durante una entrevista, Chris dijo que el caso más espeluznante del que fue parte fue el de Maurice, un personaje que de hecho aparece interpretado en la película Denon. Este fue poseído y un día apareció con palabras escritas en su espalda, así es, ante sus ojos. Chris dijo que eran palabras en francés y representaban pasajes bíblicos que le habían aparecido escritos, con una especie de cuchillo muy caliente. Chris dijo que había tratado de apartarse de las investigaciones paranormales. Sin embargo, algunas otras experiencias que vivió lo obligaron a investigar y finalmente regresó a esta temible labor. ¿Y la muñeca Annabelle? Actualmente Chris se encuentra viviendo en la casa donde está Annabelle. Dice que hay varios sacerdotes que van a rezar y a bendecir el lugar para que Annabelle se quede quieta, aunque también dijo que hace 40 años que Annabelle realmente no hace nada. Sin embargo, asegura que el demonio todavía está atrapado dentro de la muñeca. Dijo que es una especie de ancla que retiene al espíritu y no lo deja salir. Vaya, es por eso que no se puede destruir. Primero, el espíritu usó a la muñeca como un vehículo para llegar a nuestra realidad, pero ahora no se puede mover porque está rodeado de reliquias sagradas que lo contienen ahí atrapado. Pero el vivir en la casa donde se encuentra el Museo del Ocultismo también tiene otras repercusiones. Chris asegura que ha tenido contactos paranormales con Lorraine Warren, su abuela, desde que falleció. Dice que la noche en que murió se contactó tres veces con ella y a partir de ahí la ha sentido en la casa. Y dice que no solo a ella, sino también a Ed. Lo siento caminar por el porche, dar vueltas por la casa, siento la protección de ellos, dijo Chris en una entrevista. Por el momento Chris habita en esta casa y seguramente la atención en el lugar es de todos todos los días. Él será el heredero de la muñeca Annabelle, o ya lo es, y de todos los objetos que existen en el Museo del Ocultismo. Y aunque no lo ve como un negocio, sin duda alguna el linaje Warren lo obliga a continuar con una tarea nada fácil. Te recomiendo la app para animar fotos de muertos, y la historia de la que tratará el Conjuro 3. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, Las Crónicas de Gabo, y darle like a este video.